La playa no se vende, la playa se vende. Un grupo de agricultores de Virú llegaron hasta la Casa de Gobierno para exigir el libre ingreso a la playa de Cerro Negro, el mismo que fuera tomado por el proyecto especial Chavimochic. De no encontrar solución, la respuesta sería contundente. Es una advertencia, hemos venido pacífica y la próxima tomaremos la Panamericana y tenemos que respetar nuestros derechos. ¿Qué quiere decir? Que si no prospera ninguna conversación con el gobierno regional, ¿ustedes van a tomar las instalaciones? Sí, si no cumplen nosotros mismos con la población vamos a ir a romper las tranqueras. ¿Por qué? Porque es la municipalidad provincial de Virú ha invertido un dinero y es el dinero de todo el pueblo que pagamos nuestros tributos y tenemos que hacernos respetar nuestros derechos. El gobierno regional no es dueño de la municipalidad, por eso tenemos un representante que es la municipalidad, el alcalde Ney Gámez, que tiene que tomar medidas. Del mismo modo, los pobladores sostuvieron que esperan una explicación sobre la venta de terrenos a la empresa que construirá un proyecto inmobiliario que ha cerrado el libre acceso a la playa en mención. Malestar, es un malestar de nuestra provincia, es un malestar del centro poblado de Vinsos, es un problema, es un malestar de Susanga, ¿no? Porque no tiene acceso a salir con sus productos hacia el pueblo, porque Vinsos, Susanga, Cerro Blanco, depende netamente de la agricultura. Prácticamente, ellos sacan sus productos por esta carretera. Y lo que queremos es que nuestro proyecto especial Chavimochi apoye, brinde la facilidad, tenga criterio y pueda nuestra población tener acceso por esta carretera. Está claro, todo dependería de la reunión y los acuerdos que lleguen con el gobernador regional, Luis Valdés.